Dime la verdad, si te lloraré, por más que me duela el corazón no me mientas más Para la charapa y su amor, el marito de Cielo, su marido, la cantina y el marido de Cielo, la cantina y el marido de Cielo Y tu formada llena de ciudad, dime quien me roba tu amor, dime la verdad, o yo lo buscaré Y si tú lo amas, yo me marcharé, dime la verdad, si te lloraré, por más que me duela el corazón no me mientas más Para las terceras relaciones, para Petercito, para Dapita Coco, para Cachete de la Javión Cuarto, de Cachiche Cielo, de Cachiche Y mi videoómo, Cristal Pronto, estaremos ahí Tu amor�e, tu amor, me despedí Tu amor, me despedí To, 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 toino, canto, tiende y benedicías Tus veces, tus caricias No yieldes de celular Dime quien me roba tu amor, dime la verdad, o yo lo buscaré Y si tú no amas, yo me mataré Dime la verdad, si te lloraré Por paz que me dé el corazón, no me vienes a estar Dime la verdad, hoy yo lo buscaré Y si tú no amas, yo me mataré Dime la verdad, si te lloraré Por paz que me dé el corazón, no me vienes a estar Para todos los hermanos, malitos en el cielo Luján, La Charafa, Castro, Coco, María, Riqui, Milán, Lucía La Charapita, Ruy Lucho García La gente linda de Buenos Aires, Argentina Para Nati, de Labasto, Buenos Aires ¡Hola, chicos! ¿Por qué permites que nuestro amor se me haga? Tratando imposible, no perderte Si te dieras cuenta que mi amor te suplicará Y mi alma está llorando porque no estás asesinado No te olvides nunca, es lo que te digo Porque como yo, nadie te amará Es la ley de la vida, así como te vas Mañana también, a ti te dejará Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente ¿Por qué permites que nuestro amor se me haga? Tratando imposible, no perderte Tratando imposible, no perderte A ti te dejará A ti te dejará Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Saludos para la grita Muchichos, muchachos, Luisinho sabe, estaba en centella Y para el video, para Cristal Ay, Luisinho, ¿cómo te gusta perder plata en el mierda? Salud Para Luisinho Julio Enciso Comprito y son Corogales Caballito y Samar Mónica Alex, Glojoana En el penal de Cachiche, 9-6 Esa mano para Ito Para el cocino, Farri Ale Yucle y su hermano Eber Para Mesa, la gente de la esperanza La comare de Marcona Para el cocino, Somar y Nari La comare, moriendo Son comares, son hermanas Para Nati, para Ser y para Juana Julio Enciso Cortecano Esta vida que nos llego y a nuestra vida Voy tratando Voy tratando De la forma de arrancar De la vida de mi vida Y sin destino Me ha marcado Me ha marcado el parecido Y sin destino Alguien acaba que me corta Es mi desgracia Así estoy Por tu depresión Has arrimado La gente de Pedrero El único que les amó fue el manjito Para la gringa, para Malú Sarubi Sarubi, de parte de Saborales Velázquez Pajarillo Para los cingrenos de Pajacute Pajarillo Un saludo para mi vecino Pajarillo No sé qué mierda es de acá Gracias 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 Gracias